Hola a todos, bienvenidos en este día 12 del año 2022 a tendencias reales por Forex Analytics. Les habla Leandro Andrada y esto es Trufa, un webinar técnico educativo en el que hoy vamos a repasar el mercado de Forex, el mercado vamos a analizar técnicamente a ver cómo va, SDXI que por ahora parece que está así en su zona de ventas y bueno pues un ligeramente en rango vamos a decir, también vamos a ver el mercado por supuesto de materias primas y el SP500, el índice de la bolsa americana. Mañana, importante dato de paro también de la zona dólar, dólar americano, recuerden el índice de precios al consumo, bueno pues una forma de ver cómo va la inflación en los Estados Unidos y bueno pues a ver qué datos sale y cómo va y según el dato que salga pues las políticas, bueno pues el tipo de interés pueden ser unas, pueden ser otras, pueden ser beneficiosos o puede ser perjudicial para el índice del dólar, ¿no? Ese CPI, ese índice de precios al consumo que luego lo vamos a ver, que es un dato, bueno pues bastante relevante, bastante importante. Bueno, vamos a comenzar nuestro webinar de hoy como siempre lo hacemos por el DXY, precisamente ese índice del dólar, recuerden esa cesta de las monedas, ¿no? De cesta ponderada en la cual, bueno pues ya saben que el euro tiene uno de los mayores pesos, ¿no? En este índice del dólar y como les digo, bueno pues está un poco en rango si se fijan. De hecho, estamos en zona de venta, lógicamente, estamos en zona de venta, pero me refiero, por ejemplo, si bajamos a H4, intradía, pues seguimos en rango. Por supuesto, si vamos a H1, exactamente lo mismo, estamos en rango, a eso me quería referir, ¿no? Que bueno, pues incluso en nitradía estamos en rango. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Bueno, pues estamos esperando ese dato importante, ¿no? De se está preparando la situación de cara a mañana al índice este, como les decía, al CPI o al índice de precios al consumo, al IPC o, bueno, en inglés, en español, como lo quieran decir las siglas, pero el caso es entendernos, ¿no? Nosotros con el índice del dólar, bueno, como para ver las correlaciones con los siguientes cruces, para nosotros siempre es importante. Seguimos en esta zona de ventas, fíjense, de hecho ha fracturado nuestra última, bueno, fracturó nuestra última línea de, ya saben, una línea importante de pivotes de mínimos, siempre es una línea de soporte y a la fractura efectivamente se convierte en resistencia. Bueno, el precio sigue por debajo, sigue en resistencia y la proyección de la línea viene como mínimo al 102,50, lo cual, previo a ese nivel, lógicamente esperaríamos un pequeño rebote. No sé si mañana, ayudados por ese dato de índice de precios al consumo, se podrá producir el rebote. No obstante, independientemente que se produzca, fíjense que este área sigue siendo un área importantísimo de resistencia, ¿eh? Estamos por debajo y observen como ya, de hecho, fue resistencia en los históricos. Fíjense que soporte, aquí en este grupito de velas, fíjense que resistencia, luego viene a testear, bueno, o ligeramente ahí, como vuelve luego el precio al mismo nivel, fíjense, es el mismo nivel, soporte, resistencia y vuelta a soporte, soporte hacia arriba y, bueno, pues al final fractura y estamos por debajo. Luego, el precio por debajo de este área, ya saben, importante resistencia para nosotros, ¿no? Cualquier movimiento que se produzca, en este caso del DXY al índice de control, bueno, sería tomado como una posibilidad para nosotros descendente de ventas. Si el DXY, mañana, en el precio, voy a hacer un zoom mejor, un zoom más, fracturara hoy ese nivel, fíjense, el 107 con, bueno, pues 107 con 70 aproximadamente, ¿no? Es exactamente la parte alta del ciclo de mercado. Recuerden, bueno, pues nos situaríamos en zona de compras, este DXY se situaría por encima de ese área, encima de zona de compras y veríamos unas nuevas posibilidades, no se descartan. No hay nunca, nunca, nunca un trader, nunca debe descartar nada. Por ahora, nosotros, como decía, ¿no? Las posibilidades de control de riesgo son claramente en una zona de resistencia, en zona de ventas y continuación de tendencia y, por supuesto, la invalidación a esta operación estaría en el 61.8, ¿no? Que sería este nivel, el 108,87, donde nosotros tendríamos que calcular, lógicamente, el número de lotes, nuestro número, nuestra exposición, ¿no? De nuestras cuentas de trading, de tal forma que, bueno, pues si tenemos ese 1% de la cuenta, no sé, esos 3.000 dólares, 30 dólares o 5.000 dólares, 50 dólares, como siempre comentamos, bueno, pues cualquier entrada, si estamos equivocados, al 61.8 debemos de salir, ¿no? Es importante lo que les comentaba, ¿no? El dato de paro de mañana. Vamos a ir rapidísimamente a la web de Forex Analytics, fíjense, bueno, la plataforma de análisis de mercado más completa que la pueden tener, por un dólar, día a día, si la quieren probar, que como herramienta para los traders siempre es interesante y, por supuesto, está patrocinado por el Broker 8Cap, patrocinado por el Broker 8Cap, que por tres meses gratuitos, bueno, pues tienen esa membresía, ¿no? En formato premium se tienen que abrir una cuenta desde aquí, desde este botón, con esos 500 dólares para formalizar la cuenta y, bueno, pues acceder a esos tres meses gratuitos, ¿no? Pues como les decía, vamos al calendario económico, a ver, mañana, 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 por aquí, ¿no? El CPI, como les decía antes en inglés, el IPC en español, bueno, como lo quieran decir, 7.7 y 7.3, bueno, esto está en inglés, mejor me voy a la web de Investing, un nivel más alto debería ser tomado como positivo y, bueno, pues alfista, ¿no? Para el dólar americano, ¿no? Bueno, es una forma, ¿no? De medir esa inflación y demás. Mejor nos vamos al calendario de Investing, que ahí está en español, haciendo clic, lo situamos en español, calendario económico, bueno, voy a poner los filtros como siempre, bueno, tres estrellas están y voy a situarnos en toda la semana, un momento en toda la semana, bueno, es interesante esta semana de cara a noticias, bueno, proyecciones económicas del foc, el miércoles, vamos a ver tipos de interés zona libra, cuidado, que además es interesante, se está poniendo interesante, ¿no? Ese cruce libra con el dólar americano y, bueno, además nuestra configuración del euro libra que comentábamos el otro día, ¿no? Por nuestro estimado amigo también, que nos lo comentó nuestro estimado amigo Rodrigo, bueno, también, por supuesto, decisión de los tipos de interés en la zona euro y lo que les comentaba, ¿no? El IPC, el CPI, como lo quieran leer, si en inglés o en español, es igual, al final, pues mide los cambios, ¿no? Desde una perspectiva de consumidor y es una forma de medir, bueno, pues tendencias de compra y la inflación, ¿no? En los Estados Unidos. Fíjense qué curioso, cuanto más alta la inflación, es decir, una mayor lectura, si la inflación sube, debe ser tomada como muy positiva para el dólar americano. ¿Por qué motivo? Bueno, pues porque la forma más común para combatir la inflación es precisamente aumentar los tipos de interés, ¿no? Entonces, eso puede ser llamativo para nuevas inversiones, bueno, pues oye, como hay tipos de interés alto, puede generar dinero, ¿no? Y puede, pues inversión extranjera al final, ¿no? Y por supuesto una lectura inferior al operador puede ser negativa para el dólar, estrictamente hablando del dólar americano, ¿vale? Bueno, aquí ya vemos que ya llevamos una serie de datos de la inflación, las últimas medidas de los últimos meses, bueno, pues ya hubo un pico, bueno, va hacia abajo y vamos a ver qué lectura da. Como muy bien dice esta descripción, si sigue hacia abajo, bueno, pues perfectamente es lo que nosotros, bueno, pues podríamos realmente pensar, ¿no? Que sigue hacia abajo, previo al dato, puede ser que el de XI suba y luego, bueno, pues si sigue hacia abajo, precisamente ahí nosotros con nuestra entrada y posibilidad de llegar al 102,50. Bueno, vamos a ver cómo se comporta porque por ahora tenemos esta posibilidad, ¿no? Con el de XI dólar, dólar, peso mexicano, impresionante que sigue, sigue devaluándose el peso, fíjense que está en su zona de compras, estamos en contra de nuestras correlaciones, no está guardando nuestras correlaciones, fíjense que aquí el peso mexicano es la segunda divisa, el dólar es americano, es la primera divisa y nosotros en el índice del dólar continuamos en la zona de ventas, por debajo del ciclo de mercado. Sin embargo, este dólar, peso mexicano, bueno, pues se sitúa en su zona de fuerte, en su zona de compras, fuerte del gráfico me refiero, en su zona de compras que sería, perdón, fortaleza del dólar y en este caso, perdibilidad del peso. Ya comentábamos la posibilidad, bueno, tenemos una resistencia, un área importante de resistencia, pero bueno, el precio, por supuesto, puede subir y hacia arriba y realmente el patrón en la configuración de precios que se nos está formando, fíjense que hemos fracturado esa línea de pivotes de máximos, me refiero, ¿no? Con momento, claramente y bueno, pues podemos trazar el control de riego de esta línea, aunque vayamos en contra, sabemos que vamos en contra de las correlaciones del índice del dólar, no es uno de los mejores cruces, ¿no? Nosotros como traders tenemos que seleccionar acorde al plan de trading, pero eso no significa que no podamos analizar y podamos ver lo que realmente está sucediendo, ¿no? Distinto luego es que optemos por esta como mejor posibilidad o por otra, ¿no? Yo, ya saben que para mí las correlaciones siempre son importantes, pero indiscutiblemente este gráfico está apuntando al nivel 127,2%, ¿no? Ante la fractura. Fíjense que tenemos aquí un área que ahora, bueno, pues podría ser perfectamente utilizado como soporte. De hecho, quiero hacerle la observación que el precio ha sufrido, ha sufrido, pero ha luchado y ha estado por encima ya de ese área, ¿no? Fíjense aquí, no podía con el área, fue fracturado, fue fracturada nuestra línea y ahora estamos por encima. Fíjense que este área, 88,78, es un área importantísima para el precio porque al igual que aquí produjo resistencia en este área, fíjense cómo produjo soporte y cómo soporte, soporte, soporte y resistencia. Luego, efectivamente es un área de relevada importancia para el precio que ha venido a testearla y definitivamente, bueno, pues ha decidido fracturar. Lógicamente, cualquier movimiento, técnicamente cualquier movimiento al área de, a nuestro área de control, bueno, pues será considerado como una orden directamente de compras. Aquí tienen el 127 con invalidación el 50% de Fibonacci. Aquí lo tendrían, ese es el primer nivel libre que tendríamos en la zona de 20, ¿no? Por lo que, bueno, pues este dólar peso mexicano apunta a las primeras debilidades del peso. Vamos a ver, mañana ya les comento con ese dato de la inflación del índice del precio a consumo, a ver qué sucede, ¿no? Con ese índice del dólar, sobre todo porque realmente es el que va a determinar, ¿no? Lo que va a suceder con este cruce. No obstante, les quiero recordar que desde mi punto de vista siempre deberíamos... Una cosa es que nosotros analicemos cada gráfico y veamos la oportunidad técnicamente que hay y efectivamente es lo que realmente se está produciendo. Está tendiendo a los 20, 10, 20, 0, 8, al primer nivel, a la primera extensión. Aquí tendría la primera resistencia. Además, fíjense cómo coincide también con valores importantes de los gráficos, 127, de los históricos me refiero. Luego tendríamos la segunda posibilidad de resistencia que también produce, como ven, diferentes soportes y de diferentes resistencias. Soporte, soporte y también aquí resistencia, el 661,8%. Pero una cosa, como les decía, es analizar y ver las posibilidades y lo que realmente está sucediendo. Y otra cosa distinta es que yo, como trader, decida tomar esta posición no cumpliendo las correlaciones con el índice del dólar actualmente. Claro, si el índice del dólar se sitúa por encima de ese nivel, como hemos comentado, ese 107,70, este de XI, en diario, bueno, pues la cosa cambiaría. Se situaría en su zona de compras y, bueno, pues sería el primer candidato que tendríamos este dólar peso mexicano, pues hacia arriba, ¿no? Fuertes dólar. Pero por ahora no se está dando esa circunstancia. Luego, por ahora, preferiría, como digo, esperar, ¿no? Bueno, seguimos con el dólar australiano cruce dólar americano. Seguimos en su zona de compras. Es increíble. Va despacito, ¿eh? Parece que está un poco atascado. Va despacito, pero todavía está en su zona de compras. Y las posibilidades, bueno, pues ya vimos que había fracturado con momento una línea, otra línea, y estábamos en espera de esta área, ¿no? De la línea, la última, que todavía no ha sido fracturada, es lo que nos quedamos en la última conferencia. Fíjense que tendríamos un momento de ventas ahí. Si el indicador, el OSMA, está por debajo de cero, fíjense, ahí lo ven. Un momento, luego, cuidado, que si hay una fractura sin momento, no es válida, no sería válida, ¿no? Para controlar el riesgo de esta línea y estos fibros, bueno, pues estarían, como digo, mal puestos, ¿no? Ahí, por ahora, los vamos a dejar, por supuesto, porque no podríamos hacer ese control de riesgo. Vamos a ver primero qué sucede con la fractura. Si se produce la fractura, si se produce la fractura de esta línea, de aquí arriba, y produce con momento, bueno, pues, como ha sucedido con el dólar peso mexicano al producir la fractura, pues, lógicamente, aquí tendríamos primer área de soporte, ¿no? Aquí tendríamos este 88.78, que sería una interesante área, ¿no? Para situar nuestras posiciones en el dólar australiano, muy fuerte ese dólar australiano, y posibilidades al 0.7032, como primera extensión de Fibonacci al 127,2%. Me estoy refiriendo a este nivel, ¿no? Fíjense que nosotros, si optamos por esta posibilidad, que desde mi punto de vista cumpliría, ya hemos visto las correlaciones con el de XI, ¿no? Aquí, fíjense que el dólar australiano, aquí es la primera moneda, el dólar americano es la segunda, la segunda moneda. Luego, si tenemos al de XI en su zona, por ahora, por ahora de ventas, ¿no? Cumpliría, efectivamente, las correlaciones de fortaleza del dólar australiano, y, bueno, pues, debilidad de ese dólar americano, ¿no? Fíjense que si fractura esta línea, esta de aquí arriba, bueno, pues, tendríamos el primer nivel libre como invalidación de esta operación en el 65,91, es el nivel de Fibonacci, 61,8. ¿Eso qué significa? Siempre que yo tenga como primer nivel libre en la zona opuesta, por ejemplo, si yo estoy pensando una operación de compras, la zona opuesta sería de ventas, por debajo de mi ciclo de mercado, las medias de 34 exponenciales, ya lo saben, tendría aquí el nivel, bueno, sería concretamente un 78 como entrada, 61,8 como invalidación, el 1 a 3, que efectivamente, prácticamente, lo tendrían un 2,89, que es lo que yo voy buscando, ¿no? Luego, esta operación, al 127,2%, sería prácticamente un 1 a 3, ¿no? Si será este dólar australiano en su cruce con el dólar americano. Repito, para mí, lo más importante de esta operación es, si se produce la fractura, que sea con momento, si no, no puedo optar por esa última línea, ¿no? Bueno, euro dólar, exactamente misma configuración de precios que nos está dando el dólar australiano en su cruce dólar americano. Fíjense que el euro dólar todavía está en su tendencia ascendente, hacia arriba, ¿no? Pero les voy a recordar, llegados a este punto, que es interesante siempre, para ver qué dos, porque aquí, claro, tenemos el cruce euro dólar, hemos dicho que hay tipos de interés zona libra, es importante, también hay tipos de interés zona euro, esta semana, a priori, ¿cuál de los dos podría ser más interesante? ¿El euro o la libra? Bueno, pues, para eso, siempre tenemos la opción de tener ese cruce intermedio, en este caso, el euro o libra, por ejemplo, aquí lo tenemos, que teníamos esta operación antes de continuar y observamos que si el cruce euro, que aquí está como primera moneda, libra, segunda moneda, bueno, está en su zona de venta, por debajo de este nivel de resistencia, tenemos en el 86-25 un nivel de resistencia importante, ¿no? Que por ahora tendría ese primer objetivo de 0,85-0-0. Luego, si este cruce euro-libra tiende al 127,2%, podría significar que efectivamente la libra está ligeramente más fuerte que el euro respecto del dólar. Si fuera al contrario, es decir, si, bueno, pues, este cruce sale por invalidación, que recuerden que, bueno, esta operación la hicimos en vivo y en directo y estamos a punto de minimizar el riesgo. Fíjense, en cuanto nos deje el gráfico al 61.8, hay que mover, hay que mover el stop. Recuerden mover el stop, que es tan importante minimizar el riesgo como maximizar la recompensa. Simplemente me quería venir a este euro-libra antes de seguir con el euro precisamente para que vieran que el euro efectivamente hoy justo ahora mismo está ligeramente más débil que la libra, ¿no? Entonces, si tengo que elegir uno de los dos cruces a favor del euro y en contra del dólar o a favor de la libra y en contra del dólar, lógicamente elegiría la libra. El cruce de la libra, que es el que está más fuerte, porque he visto que está más fuerte que incluso el euro. Luego, eso es el juego que tenemos que hacer, ¿no? Con los cruces, ¿no? Entre ellos, que siempre son muy interesantes. Libra dólar, como les decía, ¿no? Posibilidades ascendentes. De hecho, la libra dólar ha venido fracturando. Bueno, nuestra línea de pivote de máximos fracturó esta línea, fracturó esta línea y además con momento. Ahora parece que está perdiendo el momento. Hoy llevamos un par de las que ha perdido el momento, pero en la fractura de aquí, bueno, pues de la otra línea, me refiero a este pivote de máximos, también se produjo la fractura con momento. Ya saben que al producir la fractura con momento, posibilidad de, aquí lo ven claramente, de soporte, ¿no? Hay que bajar los fibos a la línea que voy a analizar y posibilidades de soporte. Aquí tendríamos este 88.78. Es importante, ya el otro día vimos, que cuando un área de control, un área de entrada, se nos sitúa, como por ejemplo es este caso, este nivel 78, está ya en zona de ventas, hay que tener cuidado, ¿no? Nosotros no podemos comprar en zona de ventas y esta línea, digamos, que quedaría invalidada, ¿no? Por ese motivo, bueno, pues estábamos esperando la de arriba. La posibilidad de la línea de arriba para esta libra dólar, que, bueno, proyectaría, tendría un buen área de control, este sería el nivel 88.78. Como les digo, primero deberíamos de fracturar. Piensen que esta línea es un área de resistencia, por ahora, ¿no? Entonces, realmente, primero se debe producir esa fractura para que se convierta en soporte. Y luego ya sí, tendríamos posibilidades en el 88 y en el 78 como posibilidad de soporte. De hecho, si observan, este nivel, por ejemplo, ya ha sido un nivel importante, ¿no? Aquí ya hemos trazado un soporte importante, un grupito de velas que tenemos una resistencia importante, y si hago un zoom menos, bueno, pues observamos que efectivamente es un nivel de relevada importancia, ¿no? Ese nivel 78, por lo que, bueno, este área de control como punto de invalidación tendríamos el 61.8. Luego volvemos a tener un 1 a 3 a la primera extensión de Fibonacci, es decir, al 127,2%, ¿no? Que sería el 1,2888. Lógicamente, necesitaríamos ese pequeño movimiento, ¿no? Retroceso o lateral de la libra, en este caso, respecto del dólar, para poder situar nuestras posibilidades a mercado. No corremos detrás del precio porque, si no, bueno, pues no hace un buen control de riesgo. Bueno, aquí tenemos el dólar neozelandés y en su cruce con, bueno, pues con el dólar americano. Bueno, interesante este dólar neozelandés que está muy fuerte, igual. Yo diría que es de las monedas más fuertes que tenemos actualmente respecto del dólar. De hecho, bueno, también ha perdido ahora en esta última vela el momento, por ahora, como ha sucedido con la libra. Luego, a la fractura de la siguiente línea, fíjense que tenemos un pivote de máximos aquí. Tendríamos una nueva línea que, por ahora, es una línea, lógicamente, de resistencia. El precio está por debajo. Necesitaremos fracturar esa línea para que se convirtiera en soporte y ya así poder trazar nuestros Fibon, ¿no? Luego, es importante que observemos el momento si se produce esa fractura, ¿no? Porque, claro, si no se produce esa fractura, pues, y este cruce se va hacia abajo, no podemos controlar el momento. No tendríamos ninguna posibilidad, en este caso, de estar en el mercado y tendríamos que seguir esperando. En caso de que se produzca la fractura de esta línea de pivote de máximos, que estamos analizando, la última, ¿no? Que las otras ya las hemos ido analizando en webinar anteriores, pues, volvemos a tener un nuevo área de control 78-88. Fíjense, siempre me gusta cuando tengo este área de control, ¿no? Siempre debo de mirar los históricos para realmente ver si ese área de control es interesante o fue interesante para el precio, ¿no? Si ya produjo cierta resistencia, como vemos aquí, cierta resistencia, como volvemos a ver aquí, ¿no? O incluso cierto soporte. Luego, eso significa que, efectivamente, si ha habido un interés por el precio en ese área, si tenemos fractura, bueno, pues, cualquier movimiento podemos utilizarlo como área de soporte, ¿no? Área de soporte que ya sabemos que, bueno, pues, en el trading no hay certezas. Es decir, que realmente necesitamos un punto de invalidación. Nosotros, ante la fractura de esta línea, podemos tratar de utilizar nuestras posibilidades de compras si el precio hace un pequeño retroceso a la zona de soporte, a testearla como soporte. Pero si estamos equivocados y el precio siguiera bajando, bueno, pues, 61.8 sería el nivel límite de esta operación, ¿no? Volveríamos a zona de ventas. Bueno, tendríamos que reconocer que estamos equivocados, lógicamente, y este 61.8 sería, como digo, el punto de invalidación. Interesante 61.8. Nuevamente, esto significaría que tenemos un 1 a 3 exactamente al 127,2%, ¿no? Que siempre es, bueno, pues, interesante, ¿no? Hacer operaciones lo más cercanas posibles, es decir, a la primera extensión de Fibonacci y que ya, pues, tengamos ese 1 a 3, ¿no? Si nos vamos a la página de Forex a la web, a la plataforma de análisis de mercado, bueno, hoy tenemos 6 patrones activos. Aquí en el Market Info, recuerden, el gráfico de vías de hoy, fíjense, es el gráfico que se utiliza o que se realiza todos los días a la hora de Londres, ¿no? A la apertura de Londres, de antes de ese sitio financiero, y, bueno, pues, se analiza como un gráfico de vías las posibilidades en intradía, si nos dedicamos a hacer puramente intradía, pues, ¿qué posibilidades tendríamos? Por ejemplo, en el euro dólar, pues, está claro que Forex Analytics, bueno, pues, nos decía hoy que compráramos, ¿no? Posibilidades de compras, en el dólar australiano no lo marcaba más en rango, bueno, posibilidades, como les digo, el kiwi, el dólar neozelandés muy alfista, ¿no? Y me llama la atención que el dólar CAZ, que ahora lo vamos a ver, sigue alfista, ¿no? Le pasa lo mismo que al peso mexicano. Fíjense que aquí, bueno, el de XI sigue en su zona de venta, como decimos, y, bueno, el oro igual, por ahora muy alfista todavía en el oro. Me llama la atención que el dólar CAZ, fíjense, el dólar CAZ, que seguimos en zona de compras, ya comentamos el otro día, que tampoco cumplía las correlaciones de debilidad del dólar. Fíjense que aquí el dólar es la primera divisa, el dólar canadiense es la segunda. Si nosotros estamos pensando en ventar dólar porque el de XI está todavía situado en su zona débil, en su zona de ventas, pues lógicamente no podemos tratar de ver posibilidades de compra, ¿no? Ni en dólar cruce con peso mexicano, ni en dólar americano cruce con canadiense, ¿no? Con el Canadá. Justo sería lo contrario para cumplir nuestras correlaciones. Pero eso nosotros como traders, para ver qué posibilidades serían mejor, no significa que no pueda subir este cruce, ¿no? Son dos cosas distintas y me llama mucho la atención, ¿no? Porque realmente ha fracturado esta primera línea de pivote. Aquí teníamos un pivote de máximos con su inmediato a la izquierda superior. Bueno, aquí produjo fractura y además claramente la produjo con momento y ha venido a soportar ya un par de días. Fíjense el nivel 78 que potencia, cómo ha venido ahí y aquí a soportarlo. Bueno, que además fue un nivel anterior. Fíjense qué resistencia. Bueno, aquí soporte importante. Aquí como actúo igualmente como soporte, incluso en esta vela como soporte, ¿no? Se ve que es un nivel importante para el precio, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa mañana con el IPC. Según saiga y se sitúe el índice del dólar en su zona de compras o su continuo, en su zona de ventas, bueno, pues tanto el dólar cruce con el dólar canadiense como su cruce con el peso mexicano pueden ser interesantes, ¿no? En caso de que se produzca esa fortaleza del dólar serían los primeros cruces a los que nos tendríamos en principio que venir, ¿no? Que son los más fuertes y, lógicamente, si sigue la debilidad del dólar, pues olvidarnos de ellos por ahora, ¿no? Porque ahora mismo estamos en un área de resistencia, claramente. El dólar cruce Canadá. De hecho, bueno, pues ya llevamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis velas. Bueno, se ha quedado ahí. Estamos en su zona de compras, es lo cierto, sin cumplir las correlaciones. Entonces, yo más bien esperaría, si yo doy la vuelta a los fibos y nos fijamos en esta línea de abajo de pivote de este pivote de mínimo, con su inmediato a la izquierda inferior, fíjense, es una directriz ascendente alcista. No tenemos momento todavía de ventas, pero, claro, una posibilidad que realmente cumpliera las correlaciones con el índice del dólar sería que este cruce se situara en su zona de venta, por debajo de ese nivel, concretamente, ¿no? Si se sitúa en su zona de venta con la posibilidad de fracturar esta línea, ya sí que podríamos trazar, bueno, pues nuestro control de riesgo a favor de esa debilidad del dólar, ¿no? Luego, este cruce tiene dos posibilidades, realmente, ¿no? La primera, que se está dando, que sabemos que no cumple las correlaciones, como también se está dando el cruce con el peso mexicano. Y la segunda posibilidad, pues esta, que estamos viendo, que también podría ser una buena posibilidad, ¿no? De hecho, lo único que tendríamos que esperar es que a la fractura, si es que se llega a producir, pues ya saben que se haga un momento, ¿no? Por ahora, lo único que tenemos es esta posibilidad en contra totalmente de nuestras correlaciones con el índice del dólar. ¿Qué es lo que hay? Es lo que nos está diciendo el gráfico y me llama la atención, ¿no? Bueno, vamos a repasar hoy, una vez que hemos visto el dólar CAF, las energías, ¿no? ¿Qué ha pasado con en largas? Observen que ha hecho, bueno, hemos tenido un hueco, un hueco importantísimo. ¿Se acuerdan aquello que les decía de cuidado con los huecos, que como haya un hueco en nuestra contra con unos stops, se va a ejecutar el precio en el otro? Bueno, el otro día comentábamos la posibilidad de esta línea, ¿no? De esta línea, que, bueno, había sido fracturada por un momento y el precio había vuelto efectivamente al área de control. Me refiero exactamente al nivel 78. Bueno, pues fíjense que el stop, el punto de invalidación, nosotros lo teníamos en el nivel 50, pero abierto, abierto un poquito por encima. Ahí lo tienen. Luego, realmente, ahí lo tienen, esos puntos son los que se han ido de más en este cruce, ¿no? Seguimos en rango, está clarísimo que este enalgas ha ido a rango, pero para cualquier venta que hayamos hecho en el nivel 78, que era un nivel importante, fíjense qué nivel, el nivel de resistencia, de resistencia, bueno, nosotros está incluso de soporte ahí, ¿no? El precio había llegado, nosotros, bueno, pues estábamos haciendo las cosas bien, pero fíjense cómo ha abierto con ese hueco y estos poquitos puntos que se ha comido del stop, ¿no? Luego, con estas cosas hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado, ¿no? Siempre debemos cuidar mucho el apalancamiento cuando vamos a hacer una operación. 1% máximo y, si es posible, menos. Ahí está el trading sostenible. Fíjense ahora lo que está produciendo el gas natural, gas, ¿no? Que tenemos, está encerrado totalmente entre esta línea directriz descendente de pivote de máximo, bueno, sería una línea de resistencia para nosotros, ¿no? Ante, necesitaríamos fracturarla realmente, si el precio no la fractura, bueno, pues sería resistencia y aquí tendríamos la correspondiente línea de soporte, ¿no? Sería esta línea de pivote de mínimos que igualmente necesitaríamos fracturarla, ¿no? Para que la tendencia fuera real, ¿no? Descendente o fracturar esta para que fuera real ascendente, ¿no? Ante, yo pienso que ahora mismo el natal va a estar en rango un tiempo. Fíjense que tenemos bastante distancia en punto, ¿no? A ambas líneas, simplemente se nos ha situado en rango. No ha ido, después de incluso abrir con este hueco de 68 o 67 puntos, no ha ido a ningún sitio realmente natal, ¿no? Se situó ahí en su zona de rango dentro del ciclo de mercado diario. Aquí lo tienen, que es a lo que me refiero. Y, bueno, pues ahora mismo es un instrumento en el cual, pues, no podríamos hacer nada, ¿no? Tendríamos que estar a la espera, ¿no? El crudo. El otro día ya comentábamos la posibilidad de la proyección del crudo en semanal. Cuando hablamos de proyecciones, recuerden que verlas semanales son mucho tiempo. O sea, que hay que tener mucha paciencia. Lo ideal es buscar configuraciones de precios a favor de esa tendencia, ¿no? Que puede darse, no es necesario que se des. Y muchas veces podemos estar equivocados y por eso tenemos que controlar el riesgo, ¿no? Pero si nosotros hemos hecho una proyección semanal del crudo que realmente tiende a estos 60 dólares, ¿no? O 61, pues eso es lo que deberíamos tratar de buscar. Fíjense en el crudo que sigue en su zona de ventas. Ahora mismo estaríamos en zona de ventas, por debajo del ciclo de mercado. Y, bueno, aquí tendríamos una posibilidad, incluso si se sitúa en su zona de compras, de resistencia muy grande, ¿no? Hablando estrictamente de zona de ventas, fíjense que la primera resistencia que tiene el crudo sería exactamente ese nivel. Ahí lo ven. Ese nivel sería la primera resistencia, anterior soporte, anterior soporte, anterior soporte, el precio está por debajo y lo tomaríamos como resistencia. Si nosotros bajamos a intradía, por ejemplo, a H4, pues lo ideal sería que esperásemos a que realmente el crudo fuera a testear la resistencia que hemos encontrado en diario y luego tratáramos de continuar la tendencia con alguna configuración de precios. Si no se da y continúa subiendo, bueno, pues entonces sabemos que no podemos hacer nada. No podemos hacer nada porque iríamos contra la tendencia principal, la tendencia principal diaria, que por ahora es claramente descendente. De hecho, en todo este tramo descendente, el crudo, cada vez que se aproximó al ciclo de mercado, hizo una pierna descendente. Fíjense, cada vez que se aproximó al ciclo de mercado, volvió a realizar y a producir una pierna descendente. Lo mismo ocurrió aquí y ha empezado a hacer en este área exactamente lo mismo. Es decir, zona de ventas se ha aproximado al ciclo de mercado, nueva pierna descendente. ¿Qué podemos esperar? Pues precisamente o que tome resistencia en este área o que, bueno, y nos dé una configuración de precios, por ejemplo, en H4, como hemos dicho, o que realmente venga al ciclo de mercado diario y que esperemos una nueva pierna descendente. Y ahí ya sí que deberíamos de buscar nuestra configuración en H4, ¿no? Debilidad del CAZ, debilidad de la energía, siempre lo hemos comentado, ¿no? Hombre, aquí en el CAZ debemos de tener en cuenta que en este cruce también está el dólar americano. Y hay muchas noticias, alguna vez hemos hablado de esto, ¿no? Que puede haber momentos en que haya distorsión entre las correlaciones del CAZ o de este cruce y la energía, debido a que, claro, al tener aquí el dólar americano en este cruce dólar americano con el canadiense, y todas las semanas prácticamente hay noticias de zona dólar americano sin tener absolutamente nada que ver con la energía, con el petróleo, con Canadá, pues lógicamente puede haber distorsión, ¿no? Pero en el largo plazo ya sabemos que sí que deberíamos de ir buscando esas posibilidades de correlaciones, ¿no? Entre la energía. Bueno, antes de continuar con el dólar franco, me gustaría, porque como hemos visto, el dólar australiano y no he visto el oro, no hemos echado vistazo al oro. No hemos estudiado el oro y el oro sigue todavía en su zona de compras. De hecho, está en su zona de compras y fracturó posibilidades de ese pivote de máximos precisamente en esta vela de aquí, claramente con momento. De hecho, fíjese que ya llevábamos ahí, lo ven, con momento, y estábamos esperando, ¿no? La posibilidad de ese retroceso, ¿no? Ese retroceso, precisamente al área de soporte, que lo tendríamos ahí, ese área de soporte. Concretamente ahí, ahora ya se ve bien el área de soporte. Y, bueno, pues que realmente ha sido soporte, ha sido resistencia. Por ejemplo, en este área ha sido soporte, en este área ha sido resistencia. Bueno, ha sido ya soporte, definitivamente fracturó nuestra línea, ha sido soportado y viene otra vez a buscarlo. Bueno, nosotros por ahora seguimos en zona de compras y las posibilidades. Ya sabemos que el 1800 era un nivel difícil, un 1800 era un nivel difícil y la proyección 127,2%, que es el 1830, es un nivel aún más difícil. Es decir, podemos estar en rango, puede estar ahí el oro un tiempo, porque es aún más difícil. Recuerden que si yo cambio a semanal y observamos en qué consiste ese 1830, fíjense que son velas semanales. Qué potentísimas resistencias y soportes semanales hay. El oro sigue atrapado, atrapado entre ese 1830 y el 1700, que produce el soporte de las velas semanales, que produjo aquí, como ven, ese 1700, esta resistencia del 1700, esta última vela, perdón, esta última línea, es el 1700. Esta vela, aquí produjo resistencia, soporte, 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 el 1700, como ven, soporte. Luego, bueno, el oro seguiría atendiendo, aunque despacito, a ese 1830. Luego, debería de ser realmente en lo que deberíamos de enfocarnos, ¿no? Y sería interesante, porque si el oro viene a buscar el nivel 78, sería una buena posibilidad de compra en torno a este nivel del oro. Pero, porque fíjense, fíjense que nuestro nivel de invalidación, voy a mover este 1700, bueno, o trazo, otra, bueno, sí, le voy a mover por no tener tanta línea. Fíjense que nuestro nivel de invalidación sería el 61.8, que sería el primer nivel libre que encontramos en zona de ventas. Bueno, el soporte semanal era 1700, pero, lógicamente, si se viene el oro al 1700, previo tenemos este nivel, que es donde tenemos que calcular el número de lotes y nuestra exposición al riesgo, ¿no? Fíjense que este 78, 61, este serían los puntos para calcular nuestra exposición. Aquí es donde tendrían que estar nuestros 30 dólares, el 1% de 3.000, 50 dólares, el 1% de 5.000, o cada uno según la cuenta de trading que tenga, ¿no? Como posibilidad, tendríamos un 1 a 3 en el 127,2%. Sería una muy buena operación en el oro, ¿no? Un 1 a 3.000, si, lógicamente, el oro se viniera al 1700, bueno, la posibilidad de que sea fracturado y continúe, bueno, pues estaría porque estaríamos nuevamente en zona de ventas, ¿no? Mientras que se sitúe el oro como está en zona de compras y se mantenga por encima de ese ciclo de mercado, tendremos que pensar como traders. Nosotros, al final, nuestras posibilidades de compras tenemos que tratar que sean sobre soportes y nuestras posibilidades de ventas tenemos que tratar de establecerlas en resistencia. No nos queda más remedio y ceñir el punto de invalidación a esa operación, lo que podamos, que estamos haciendo, ¿no? Para bien o para mal. Una vez nos saldrá por riesgo y otras veces nos saldrá por recompensa. Luego, si estamos acertados, ya saben, a maximizar la recompensa, a minimizar el riesgo y tratar de llegar lo máximo posible, ¿no? Al 1 a 3, el 1 a 4, incluso ese 1 a 5, ¿no? Al 161,8. No obstante, esta operación al 127,2 sería un 1 a 3, como digo, si el oro viene a visitar nuestro soporte. Cuidado. Primero tiene que venir el oro a visitar nuestro soporte, luego tendría caída. Y como otro dato importante, fíjense, este triple suelo hizo aquí el oro, cambió a zona de compras y mínimo creciente, mínimo creciente, mínimo creciente y mínimo creciente diario. Por lo que el oro, por ahora, sigue haciendo mínimos crecientes. La tendencia del oro sigue siendo claramente alcista, aunque tengamos una vela negra. Las velas negras ya saben que en zonas de compras lo que hay que hacer es tratar al día siguiente de buscar en intradía o soportes para continuación de tendencia principal, ¿no? Que por ahora es esa zona de compras. Como les decía, vamos a un momento aquí a Forest Analytics a ver, recuerden que, bueno, cinco tipos de análisis. Tenemos el análisis macro, el análisis de velas, el técnico, bueno, de armónicos y de onda de Elliot. Y estaba buscando yo el oro, aquí, estaba buscando yo el oro, el XAU, bueno, pues aquí lo tenemos, posibilidades de resistencia, como digo, en ese 1809, bueno, pues 1781, todavía estamos separados del primer soporte, 1760, que nos está indicando Forest Analytics, que, bueno, pues en el largo plazo sigue apuntando el oro al fista, ¿no? Análisis técnico sigue apuntando el oro al fista, posibilidad, bueno, estaríamos ahí luchando, ¿no?, con ese pequeño canal ascendente que dibuja ahí Forex Analytics como base del soporte. Bueno, ahí tendremos nosotros exactamente, ese ha sido nuestro análisis de hoy, también, posibilidad de soporte y luego posibilidad de continuación, ¿no? Ya lo veremos mañana, quizá el IPC, bueno, también va a tener mucho que decir, ¿no? Observo que, en general, el mercado de divisas, materias primas, está un poco a la expectativa, ¿no?, de a ver qué va a pasar con la inflación mañana, ese dato tan importante en los Estados Unidos. Dólar peso mexicano en rango, Forest Analytics, por ahora me dice que no haga nada, que estamos en rango amarillo, los dos, luego estaríamos a la espera, si es cierto que ha fracturado la R1, fíjense que nos ha fracturado la R1, bueno, va en contra de nuestras correlaciones con el dólar, pero ahí lo tenemos. Vamos a ver el dólar, el euro dólar y el dólar neocenandés, de los cinco tipos de análisis, todavía tenemos el análisis técnico, una posibilidad de onda de Elliot, luego el euro dólar tiene posibilidad todavía de subida, por supuesto, la libra dólar más. Hemos visto que, respecto del euro dólar y el libra dólar, justamente por ese cruce euro-libra nos indicaba que las posibilidades más fuertes de ascenso realmente están sobre la libra, respecto del dólar, ¿no?, más que sobre el euro. Eso siempre es importante. O se puede hacer otra, ya no de ascenso, sino que ante una depreciación, es decir, si hay una caída del euro respecto del dólar o la libra respecto del dólar, el que más va a caer va a ser el euro, que es el que está más débil de los tres, porque la libra está un poco más fuerte, ¿no? Entonces ahí, ese juego, pues es el que tenemos que estudiar, ¿no?, con los cruces de terceros, con esos cruces que algunas veces, bueno, pues hemos estudiado con el dólar australiano, con el euro, tampoco es para liarse mucho con ello, pero así es, ¿no? Tenemos que extraer esas conclusiones, ¿no? Bueno, índice de la bolsa americana, el SP500, bueno, un análisis en verde y un en rojo. En principio, en el corto plazo, Forest Analytics me dice que está en amarillo. Fíjense que la R1 ha sido fracturada, ya saben que la R1 no se fractura, se convierte en soporte. Vamos a nuestro análisis. Recuerdan nuestro soporte del webinar anterior, 78,6. Bueno, uno, vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco días, cinco días que estamos en soporte. Y es que el SP500 seguramente también esté esperando ese dato de la inflación. Bueno, nosotros como traders, fíjense que el SP500 nos fracturó nuestra línea de pivote de máximos. Nuestra línea, que precisamente es este pivote de máximos, con su mirator izquierda superior, que lo tenemos aquí, aquí, en esta vela. Trazamos la línea, se fractura claramente en esta vela blanca, con momento, fíjense ahí, y se produce el primer retroceso en la área de control de riesgo, que es una área de soporte. Nosotros como traders, en zonas de compras, tenemos que tratar de comprar en soporte, controlando el riesgo. Pero tenemos que tratar de comprar. Si estamos equivocados, pues ya nos sacará el gráfico del mercado, ya nos sacará el precio del mercado, con el riesgo controlado, y trataremos de buscar operaciones en sentido contrario, cumpliendo correlaciones en nuestro plan de trading, con nuestro sistema de trading, y nuestro control de riesgo. Como siempre, lo hacemos. Pero en zonas de compras tenemos que tratar de comprar. En zonas de ventas, tratar de vender sobre, por debajo justamente de una resistencia. Al igual que en zonas de compras, comprar justo en un soporte. Bueno, aquí ya comentábamos, potentísimo área de soporte, este 3.920, no nos ha defraudado por ahora. Soporte, era soporte, perdón, era soporte de hecho en los históricos, aquí en esta vela, incluso en esta área, soporte, soporte algún zoom menos. Este 78, fíjense, que si me remonto, incluso, bueno, abril-mayo del año 2022, el precio ya venía, fíjense qué juego hace el precio, a qué resistencia, a qué resistencia, a qué soporte. Estamos hablando de junio, julio, abril-mayo de este año 2022, increíble, ¿eh? El mercado americano, cómo al final el precio se acuerda de las áreas perfectas, ¿no? De soporte y resistencia, estando como cumpliendo nuestro sistema de trading que habíamos fracturado nuestra línea con momento, pues lo ideal era precisamente buscar ese 127,2%, ¿no? Nosotros tendríamos que estar comprados en el mercado americano ahora mismo con invalidación 61. Podemos siempre estar equivocados, siempre. Por eso controlamos el riesgo, punto límite de la operación que ya nos valida, justamente aquí. Cualquier entrada que hayamos hecho en torno al nivel 78 con invalidación 61, ya saben, un 1 a 3. Si nos vamos rápidamente a la calculadora de riesgos, cualquier entrada en 78 con invalidación en 61, aquí lo ven, al 127 tenemos prácticamente el 1 a 3, que es lo que vamos persiguiendo de nuestra ecuación de beneficios, de la ecuación del trader 1 a 3 por cada riesgo que asuma, tratar de llegar a 3 veces ese riesgo. Si asumo un 1% de mi cuenta, por ejemplo, 5.000 dólares, 50 dólares, pues tratar de llegar a 150 dólares. Si tengo 3.000 dólares, 30 dólares el 1%, tratar de llegar a 90. Y si en vez de un 1% es otra cifra distinta, pues es exactamente lo mismo. Al final es 1 como mi cesta, mi cesta de trading, ese porcentaje que yo voy a actuar, ¿no? Por operación sobre mi cuenta de trading. En eso es importante controlarlo, un 1 a 3, y aquí lo tendríamos en el precisamente 127,2%. Si estoy equivocado y no hay rally de Navidad, definitivamente, bueno, por ahora el soporte está funcionando. Como trader no me queda más remedio que confiar en los soportes y en las resistencias, porque es que no hay otra cosa. O sea, toca maximizar la recompensa y minimizar el riesgo. Fíjense, en cuanto me deje el precio, en cuanto me deje el ciclo de mercado, mover el punto de invalidación que me asitúa el nivel 78 en zona de ventas, yo moveré el punto de invalidación para que la operación salga sin pérdidas. Lógicamente, si me deja, si no me permite el gráfico mover el punto de stop y salgo por invalidación, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? He intentado minimizar el riesgo, bueno, pues, todo lo que he podido. Y aquí, bueno, pues, tendremos que estudiar, pues, otras posibilidades distintas que se puedan producir. Por ahora, mi punto de vista, si este soporte, como vemos, está funcionando, debemos de confiar en él. De hecho, fíjense que sí ha funcionado por ahora, que ha expulsado el precio del ciclo de mercado. Estamos por encima, hemos salido de rango. Luego, bueno, otra posibilidad para pensar que realmente, bueno, pueda seguir la tendencia al 127, ¿no? Al 4200, 4180. Este es el área, ¿no? Objetivo para nosotros como la posibilidad del mercado del rally de Navidad de este año, ¿no? Bueno, así que, bueno, pues, muchísimas gracias a todos los amigos traders, de verdad, que me han estado acompañando hoy en vivo y en directo. Ya me despido, se despide Leandro Andrada. Ha sido un placer, de verdad. Y recuerden que si, bueno, pues, están viendo también la conferencia a través del canal de YouTube, recuerden que si quieren, que nos pueden acompañar en vivo y en directo. Aquí, haciendo clic, es gratuito. Y haciendo clic en conferencias, bueno, las tienen en inglés, lógicamente, y las tienen en español. Aquí la tienen y simplemente se pueden registrar, bueno, poder desde ahí y aquí les saldría a ustedes el calendario a las horas, a las horas a las que lo tienen. Y, bueno, pues, pueden venir y acompañarnos en Trufa y estar con nosotros, que siempre es un placer. Así que, que pasen un excelente resto del día. Muchísimas gracias. Adiós. Share them and subscribe to our channel so you don't miss any of the content that we provide here for free. Thanks for stopping by. I'll see you in the next video.